Hola, muy buenos a todos, aquí estamos con un nuevo video funado por el mismísimo YouTube Porque si, me funaron, el mismísimo YouTube me funó Y ya no pude recibir los comentarios, ya no me recomendaba Ya no pude recibir comentarios como este, el nuevo sub Digo, el nuevo sub con 7 corazones Ya no pude recibir ese apoyo que tanto necesitaba Otro, fulanito, más videos, hostia Con 15 comentarios, 5 me gustas Ya no, ya no Ricardo XD con esa cara de ok Con 5 me gustas, ya no pude recibir esos comentarios ¿Por qué? Porque YouTube ya no me recomendaba Me enviaba con una vista que solo era mía, que es lo peor de todo Y ya no me recomendaba, ya no había más gente que lo viera Ya no, yo no los recomendaba, ya no lo buscaba ni nada Y eso que tenía un buen título no era clickbait Y eso ya no podía tener las visitas que tenía antes Porque como ustedes mis queridísimos suscriptores Ya no tenía las vistas, tenía 10 vistas No, tengo 8 vistas, tengo 2 vistas, tengo 3 vistas No es que sea una queja así de Oh, que mal YouTube, yo no tengo, o sea O sea, está, está bien y mal Bueno, por algunas de son y malo Porque no tengo vistas Por eso es malo, así que un grandísimo F para mí Y para todas las personas que se perdieron esos videos de la hostia Y eso, espero que YouTube ya no me fune Que este video por lo menos tenga 30 vistas Es que es lo habitual para este canal Con 57 suscriptores Gracias a los nuevos suscriptores Que se suscribieron al canal XD Y eso, eso es lo que yo tenía que decir Y bueno, eso, la historia de que YouTube me ha estado Me funó Si es que se puede decir No, no sé Así que te pido que te suscribas XD Que ya vamos a hacer como Ya vamos a hacer 60 suscriptores Sí, 60 Y yo voy a seguir jugando Minecraft Creo No sé si Gameplays No sé porque ya no, ya no Mi batería ya no, ya está mal Ya está mal Y ya no voy a poder jugar algo con lo que puedo Este video ahora Mi celo se apagó a 3 veces Y eso Eso es lo que tengo ¿Qué voy a hacer con este celo? Voy a comprar, no sé Muchas cosas Y eso es todo Así que me despido de ustedes Esa es la historia de hoy Así que suscríbete XD Y... Chau Chau, chau, chau